¿Qué es CAP? Es compromiso, amor y protección al discapacitado. Y bueno, nos unimos para poder asistir, informar, hacer todo lo que podamos con respecto a discapacidad, colaborando siempre con todo lo que ya hay, ¿no? Obviamente. ¿Por qué surge CAP, Natalia? ¿Qué faltaba o qué le faltaba a Pinamar? Le falta eso, unión, unión para ayudar. Yo creo que fue por eso, por una necesidad, yo no te digo que estoy súper bien, pero me doy cuenta de que al ir a las terapias y demás, digo, ¿cómo hace una mamá para pagar las terapias? Tenemos un gasto de alrededor de casi 5.000 pesos. Yo tengo una nena con discapacidad que tiene un año y 8 meses y bueno, me empecé a encontrar con cosas y mirando para el otro lado, no tanto mirar mi círculo, mirar el de los demás. Y bueno, a raíz de todo esto surgió CAP. Por eso hay un montón de inquietudes más, ¿no? Para hacer actividades, porque sabemos que no tenemos taller protegido, no tenemos lugar, pero entonces empezamos a tocar lugares privados, como el del Sindicato de Luz y Fuerza, que nos está por confirmar un lugar los martes y jueves de 14 y 30, 16 y 30, para actividades. La idea es hacer un grupito de teatro para hacer una obrita y en algún momento aspiramos a que se dé en el Teatro de la Torre para juntar fondos, para ayudar a toda la gente que se nos acerque, que tenga una emergencia. Que suelen pasar las emergencias cuando tienen que viajar porque no tenemos neurólogo infantil ni cardiólogo infantil, entonces tenemos que salir de acá, irnos a Mar del Plata, La Plata, Buenos Aires, etc. Y todo eso tiene un costo y generalmente a veces no tienen el trámite hecho del carné para viajar o a veces no tienen la facilidad de conseguirlo y demás. Nosotros también asesoramos para decirles que vengan acá a hacerles lo demás, pero a veces en ese momento no lo tienen y bueno, la inmediatez. La inmediatez, el ya, el ahora, que es lo que falta, ¿no? Mientras esperan la burocracia de que el Estado les otorgue algo. Y quería agradecer a gente que se ha acercado, a terapeutas, a una abogada que está participando en el grupo, a un psicólogo social, al psicólogo, una psicóloga social, a Pañalera Misol por darnos pañales para una situación que lo necesitaban, a Limpia Maurito. Dijimos la situación y demás, no dudaron, dijimos, elijite lo que quieras. Y también a Juancito Campo, que nos otorgó unas insulinas que seguimos necesitando porque están en falta o no se consiguen, que es la Levemir, que es para Blanca. Blanca tiene, está operada del páncreas, es discapacitada, motriz, casi insulino dependiente. Ella cobra su pensión de discapacidad, que son 5.000 pesos, paga su vivienda, que es de un... De barrio solidario. Claro, tiene eso y, bueno, obviamente se le hace muy difícil. Y el hecho es este, que estamos hablando de que tienen entre los dos alrededor de 10.000 pesos y estamos hablando de una canasta básica de más de 20.000 pesos por mes, ¿no es cierto? También teniendo en cuenta esas cosas. Entonces, le ayudamos con comida o con lo que le haga falta urgente. Imagínate que es diabética y tiene que hacer una dieta especial. Fundir, que esto se va a armar para el 28 de octubre, que estamos en contacto directo con el doctor Rubén Sosa, un pediatra del hospital Elizalde, que junto a Cecilia, que hizo el gran contacto y ella nos está pasando toda la info para hacer la barrileteada azul, que es para los chicos con trastorno de espectro autista, para que los legisladores... Esto se va a hacer a nivel nacional. Y qué más lindo que remontar un barrilete acá en el mar, ¿no? Acompañado con una bicicleteada, en la que nos está ayudando a mi marido a refaccionar bicicletas y adaptar bicicletas para los chicos discapacitados. Tenemos un chiquito para... Lo que estamos pidiendo es una silla de rueda, aunque esté rota, la necesitamos para adaptar esa silla de rueda a una bicicleta. También lo que estamos haciendo es un trencito de bicicleta y lo que necesitamos, que seguro vamos a ir nosotros con el videito a mostrar a los chicos de los Lubricentros, que nos donen los tachos, porque con esos tachos vamos a hacer el trencito. Si lo googlean lo van a ver, está muy bueno. Un abuelo lo hizo y lo vamos a copiar. Vamos a necesitar esponsoreo también para eso. Y bueno, quería explicar la barrileteada azul. Te digo por qué. Porque color azul identifica al autista. ¿Por qué? Porque a veces es tranquilo como el mar y a veces es una tempestad. Así que armar barriletes creo que sería buenísimo volver un poco a la fuente, porque antes lo hacíamos con nuestros abuelos y ahora se perdió. Es una gran idea. Es el domingo 28 de octubre, junto a Cecilia y a todos los que se quieran sumar. ¿Dónde va a ser? Eso va a ser en la playa. En la playa. Buja y mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!